¿Qué es la Comisión de la Verdad? La Comisión de la Verdad, que realmente es la comisión para el esclarecimiento de la verdad, la participación y la no repetición, tiene tres objetivos muy claros. El primer objetivo es el objetivo de la clarificación de qué fue lo que nos pasó a todos los colombianos en este conflicto armado interno. El segundo es el reconocimiento de las víctimas, pero también el reconocimiento de las responsabilidades que hay en la sociedad y el reconocimiento de las víctimas, la dignificación de las víctimas como ciudadanos y su lugar en la participación en el espacio de lo público. Y el tercero es la convivencia en los territorios, cómo lograr superar la polarización que tiene el país y cómo construir desde los territorios la nación consecuente con lo que se estableció en los acuerdos de paz. Eso nosotros tenemos que hacerlo convencidos que la verdad que estamos buscando no es la verdad de la comisión. Nosotros no podemos pretender que la comisión sea infalible o que tenga la verdad, es la verdad de los colombianos. Yo quisiera aprovechar este momento para invitar a todos los sectores de la sociedad a que nos apropiemos juntos de comprender qué fue lo que nos pasó, cómo podemos construirlos a partir de nuestra historia y cómo podemos hacer realmente la transición hacia un futuro en que en las diferencias podamos construir país. Siempre es importante la participación ciudadana, pero hay dos tipos de participación. Cuando se trata de ejecutorias que tienen que hacer las instituciones del Estado, los ciudadanos participan para ejercer veeduría y control, como por ejemplo el desarrollo rural integral, por ejemplo la terminación de la coca, por ejemplo la protección de los líderes. Entonces allí los ciudadanos tienen que ejercer un control para que el Estado cumpla. Pero cuando se trata de la verdad, cuando se trata de la construcción de confianza, cuando se trata de decirnos qué fue lo que nos pasó y qué vamos a hacer de aquí en adelante, esa es una responsabilidad que los ciudadanos no se la pueden pasar a nadie ni ceder a nadie, porque está de por medio su dignidad moral. Y yo quiero invitarlos a todos a que seamos sujetos morales en esta determinación de aclarar nuestra verdad y de construir juntos la convivencia que nos merecemos.